¿Quién podrá sostenerse en pie, cuando venga el Rey de Reyes, a hacer juicio de repente? ¿Quién podrá sostenerse en pie, cuando todo lo que vemos, Él destruya de repente? ¿Quién podrá sostenerse en pie, cuando venga el Rey de Reyes? ¿Quién podrá sostenerse en pie, cuando venga el Rey de Reyes? Ante Él no habrá valiente.